Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén mega bien. Y hoy el saludo especial que tenemos para una peque más es para Campanilla 1967. Así que bienvenida, Campanilla, a tu nuevo rinconcito de beauty y a tu nueva familia de peques. Bonita. Bueno, ¿y qué os traigo hoy? Sí, hoy os traigo una novedad porque ha salido hace poquito esta marca y os hablo de la marca de, en este caso, de NAMM. Yo sé que muchas de vosotras ya queríais cositas, pero yo os he traído un producto y tiene su porqué. Pero claro, para poder ver cuál o los tres usos que yo le doy, exacto, tenemos que bajar y darle a suscribirme y para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? Estupendo, porque es totalmente gratis. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Y para empezar con el vídeo, os voy a informar un poquito. A ver, yo tengo, no llevo nada en el rostro, llevo los ojos hechos, las cejas, por supuesto, mi toque personal. Y tengo, digamos, el corrector iluminador de W7 en el tono Medium, que os dije que lo utilizo de precorrector. Y esto es, digamos, una prueba de ello que corrige súper bien, con muy poquita cantidad. No me hace pliegues y estoy muy contenta de ello. Lo digo porque cuando esté agotado el de Technic, ya sabéis qué elegir. No me enrollo más. Y es que la prebase de NAMM, la marca de NAMM, para empezar, es la alta gama de la marca Vivo y Lovely, para que os hagáis una idea. Entonces, NAMM nació como base de esas dos marcas, ¿vale? Y es su alta gama. Entonces, yo sé que habéis visto lo más seguro por Instagram o por, a lo mejor, YouTube, alguna reseña de esta marca, de NAMM. Y lo que más llama la atención, se ve, son las sombras. Yo no las he probado, las he swatcheado. Eso sí, entienda, me parecen preciosas, pero la única dificultad que yo le veo es que compra la paleta magnética. No sé si, pues a lo mejor no hace falta, podríamos tener una en casa y hacerlo. Y las sombras valen 3,99 cada una, o 3,49, depende cuál elijamos. Entonces, de momento, no es algo que me anima a decir, sí, las necesito. Pero, puede ser que a lo mejor me pueda coger una sombra o dos, que son las que más me gustan. Pero bueno, en fin, que no me muero si no las cojo tampoco, ¿eh? También os lo digo. En cambio, lo que más me ha llamado la atención, precisamente, es esta prebase, por los swatches que vi, de algunas de Instagram, me parece, y no el producto en la cara, sino en la mano. Y la comparaban con la de Charlotte Tiberi, el filter de Charlotte Tiberi. Lo que pasa, que yo, si soy sincera, os hago, es más, una prueba, que sepáis que la he estado usando, ya llevo más de una semana, o más, o dos, casi. Mirad, este es el color, por decirlo así. La llevo usando ya, pues eso, más de una semana. Cada día, cada día, y ahora os voy a explicar el por qué. Estoy enamorada de esta prebase. Mirad, es que es luz. Y, si me preguntáis por la partícula, aquí, en el botecito, se ven partículas mini, 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 mini. O sea, con lupa, no son partículas evidentes, y como veis aquí, pues, tampoco. Y ahora, cuando se seque, veréis lo precioso que queda. Pero bueno, este que he probado en el rostro. Antes, os quiero decir que el precio de este producto son 8,99. Podéis entrar en claret.es, y ahí la vais a encontrar. Vienen 30 mililitros, es quality free, vegana. Y, hombre, el precio, no es, tened en cuenta que no es del todo loco. Y es lo que más me llamó la atención, precisamente por esto. Ya se está secando, y deja solo luz, luz. A ver, ¿qué nos promete? Aquí nos dice que es smooth, glow primer, y luego pore refiner. Entonces, ¿qué significa esto? Que el smooth es que nos alisa lo que es la piel, y eso creo que está súper bien. Y luego el glow primer, ya sabéis, que es una prebase iluminadora. Y luego que el pore refiner es un refinador de poros. Entonces, como la P, que es poros dilatados, tiene para regalar, vamos a probarlo. Le vamos a dar tres usos, al menos son los tres usos que yo les he estado dando. El primer uso, os voy a decir que yo lo utilizo como base. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo lo hago con las manos, que lo sepáis. Yo, entonces, ya tengo esto preparado, la piel preparada, como siempre. Y yo me lo aplico así. Me voy a mirar al espejo, porque si miro eso a la cámara, va a ser que me pueda saltar algo, ¿sabéis? Y no queremos eso. Por cierto, contadme si conocéis la marca, si habéis caído en algo, habéis pecado. Yo, como la tengo en la piel sensible, enseguida se me pone roja, como veis. Es obvio, ¿verdad? Pero bueno, es así como yo la utilizo. Si quiero mirar, es que queda súper, súper mega glow. Esto me encanta. Los poros, ya os digo que... Hay los poros. El shimmer, como que desaparece. Y como veis, me pongo más. ¿Por qué? Porque la peque, cuando habla de iluminación y tal, no para. Ya me conocéis que yo no paro. Vale. Esto es como yo lo utilizo. Me parece que te deja la piel preciosa. Ahora os voy a hablar de muchas cosas más. Mirad primero el acabado. O sea, me parece preciosa. Yo no veo ni una partícula evidente. Para nada. A mí las mini, 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 que son imperceptibles prácticamente. No las veo aquí. No las veo aquí. Vale. En cuanto a lisa. Alisa un poquito. En cuanto a refinar poros o disimular poros. La verdad que de los bastante grandes que tengo yo, sobre todo en esta zona y en esta zona. O sea, la frente y aquí es donde se me ven mucho más los poros más evidentes. Y sí que me refina bastante. No me los camufla del todo como quizás si utilizo un primer para poros, como por ejemplo el de Mercadona o el de Benefit. Que me los disimula un poquitín más. Pero un poquitín. Pero para lo que tengo, o sea, me los ha dejado súper bien. Y luego, pues el glow es evidente. Es una prebase iluminadora preciosa. Mirad aquí la mano que ya se ha secado del todo y solo queda luz. Entonces, dejadme que le haga unos toquecillos. O sea, en plan, me pongo el colorete para que veáis cómo lo hago en mi día a día. Me refiero, esto es lo que yo hago. Y no os asustéis pieles mixtas ni grasas porque este primer no aporta grasa. O sea, es luz, glow, dewy, brillo, como lo queráis llamar. Pero para nada es grasa. O sea, para nada. Entonces, dejadme que yo le ponga mi colorete, mi iluminador, más si es posible. Y acabe el rostro para que veáis el resultado. Cómo queda la piel para un día a día. Esperadme un segundito. Bueno, mis peques, este es el resultado final. Ya veis que esta prebase, qué bonita. Deja la piel, la deja preciosa. Me parece que para el día a día usarla así es preciosa. O sea, mirad, me he puesto el bronceador, contorno bronceador de Belle Deep Allergenic. Me he puesto el colorete de Technique en el tono Samba Nights. Y un poquito de iluminador encima, el de Technique, el guano. Este. Y el corrector, ya sabéis, mi mega favorito, el de Catrice, el Cover Plus Care. Y ya está. O sea, en mi día a día lo que hago es ponerme la prebase, ponerme el bronceador, colorete, corrector. Y ya está. O sea, no me pongo productos en polvo. Prefiero evitarlos. Y este sería el resultado que me parece súper natural, súper bonito para el día a día. Y esta prebase lo vale, os lo digo de verdad. Ahora, pieles mixtas. Sabéis que ya tengo piel mixta. A mí, la verdad, ir así no me importa. Me parece que es un brillo súper bonito, natural. Pero, pieles mixtas, que no queréis ni un mínimo de brillo, por decirlo así. Podemos siempre sellar la zona T. Yo muchas veces, cuando... Ha habido unos días que he estado haciendo calorcita. Pues yo lo que he hecho es simplemente coger mis polvos. Coger un poquito, simplemente. Cojo producto. Y lo que he hecho... Descargo un poquito porque no quiero que me quite este brillo. Y entonces, si vemos que nos molesta mucho. Pues simplemente un poco sellar lo que es la frente. Pero nada, porque, jolín. Es que si no, entonces, la gracia, ¿sabéis? Así, muy poquitín y algo así. Por deciros algo, ¿sabéis? Y entonces evitáis ese glow tan... Que si no os gusta. Pero, mirad. O sea, a pesar de que he puesto los polvos, no se ha quitado esa luminosidad. Que sois de pieles grasas. Que no os gusta el brillo. No es vuestra prebase. Me refiero. Que no queréis brillo en la cara. No os gusta prebase. Pero que os gusta. La podéis sellar del todo el rostro. Y aún así, mirad cómo se sigue viendo. Es que me parece preciosa esta prebase. No aporta nada de grasa. No es pegajosa para nada. Os la recomiendo perfectamente. Pero ahora vamos a darle el siguiente uso que yo le doy a esta prebase. Así que, estad atentas. Segunda manera en la cual yo utilizo esta prebase que me tiene enamorada. Como su nombre bien dicho está, prebase. ¿Vale? Como prebase. Solo vamos a hacer un rostro. O sea, la mitad del rostro, ¿no? Un rostro. Porque es que solo tengo uno. Peque. En fin. Y la utilizo como prebase. La otra hemos usado como base. Ahora esta como prebase. Y la voy a aplicar solo en este lado. Vale. Ya está. Por un lado aplicado. Se nota que aquí no tengo nada aplicado. Y aquí tengo la prebase. Así. Tengo la prebase. Mitad. Mitad no. Y mirad. Me he ido limpiando la prebase. Y sí que tiene algo de color. ¿Vale? Para que lo veáis. Que sí que tiene algo de color. Pues si queréis. Pues simplemente. Dar aspecto a buena cara. Y dar un colorcito a la vuestra piel. Vale. Esto lo utilizo como prebase. Y aquí nada. Entonces me voy a ticar la base. La base que voy a estar utilizando. Va a ser esta de GIM. La Renew. Que lleva caviar. Ceramidas. Pentana. Pentano. Pantenol. Pentanol. Peque. Horrorosa. Está sol fatal. Esta de aquí de GIC. Que ya estuvimos probando en el canal. Y que pues no paro de usar. ¿Qué queréis que os diga? Es malo. Utilizo con esta. Entonces me la voy a aplicar. Por todo el rostro. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. De un lado y otro. Y. Vamos a ver el tercer uso que le doy. ¿Eh? Así que. Espérame un segundín. Bueno. Peques. Ya me he aplicado lo que es la base. Y mirar cómo queda la piel con la base aplicada. O sea. Preciosa. No. Lo siguiente. O sea. Mirar este lado. Y. A diferencia de este lado. Se nota que esta parte está más lisa. Aquí es cuando podemos apreciar una de sus funciones. De smooth. De alisadora. Y aquí noto la piel más lisa. La base. El glow primer. Que es un primer iluminador. Es cuando noto este lado iluminado. Precioso. Mirar el brillo. Y también. Afinar los poros. Es cuando ahora con la base. Puedo apreciar más. Si me he afinado los poros. O no. Y. Sí que es verdad. Entonces. Aquí tenemos la piel. Sin primer. Creo que veis la diferencia. O es súper evidente. Al menos yo en el espejo lo veo perfectamente. Mirar este lado. Mirar este lado. Sí que es verdad que tengo un poquito de brillo. Porque es de la preparación de la piel. Pero aquí. Es mucho más. Entonces. Dejarme que me dé los pasos. Como siempre. Me voy a aplicar el bronceador. Digamos el iluminador. Voy a aplicar el corrector. Esperarme. El corrector. Voy a aplicar todo. Y entonces vuelvo para la tercera manera de que la peque utiliza esta prebase iluminadora. Vale mis peques. Ya estoy aquí. Como os decía. He utilizado el contorno. El colorete. Me he aplicado la base. Mirar la piel. Qué bonita queda. Pero mirar qué lisa queda aquí. O sea. Mirar lo lisa que queda aquí. Y aquí no tanto. Yo lo noto un montón. Y la prebase utilizada. Recordad. En la parte izquierda. Ahora. ¿Cuál es el siguiente uso que yo le doy? Hemos visto que lo utilizo como base. Como prebase. Y ahora. El siguiente manera que yo utilizo es. Como iluminador. Para no enguarrarme. Voy a utilizar mi palicita. Porque la peque si no la lía para variar. Y la utilizo como iluminador. Lo digo porque así también tenéis. Un producto. De muchas maneras. Que le podemos dar uso. Y sacarle más provecho. Así que voy a aplicarlo como iluminador. Porque así va a dejar un efecto mojado. Y me parece muy muy bonito como tal. Vale. Mirad ahora. El resultado. Es un brillo. Que es quizás. Más intenso. Que el de la propia piel. Porque lo hemos acabado de aplicar. ¿Qué os parece? Este resultado. Como iluminador. A mí me parece precioso. Porque es como que da continuidad. Refresca. Da frescura. Y además es un brillo que parece que sale de tu piel. Como prebase. A mí me encanta. Estoy súper enamorada. Estos serían mis tres usos. De este producto de NAM. Que ya os digo que me tiene enamorada. Os he desvelado mi secreto. Ya le estoy metiendo caña. O sea. En poca de una semana. Porque lo utilizo como base. Lo utilizo como iluminador. Lo utilizo como habéis visto. Como prebase. Si me quiero arreglar un poquito más. Y me parece que deja una piel preciosa. O sea. Peques. Ya sabéis que cuando yo digo correr. Es porque tenéis que correr. Cuando digo que necesitas en vuestra vida. Es porque lo necesitáis. O sea. Os lo digo de verdad. Me gusta mucho. Cuando vaya bajando un poquito. Así yo ya seguro que voy a reponer. Porque lo tengo clarísimo. Me gusta mucho como queda mi piel. Ya sabéis. Si queréis. Tenéis una piel mixta grasa. Que no queréis brillo. Siempre podéis sellar la zona T. Y eso pues va a permitir que aguante mucho más. Pero no tenéis por qué apagar el resto de la piel. Porque me parece que sería un delito. Un delito. Pero bueno. Cada uno con sus gustos. Todos respetables. Yo también pasé por esa época. Y no quería brillos. Pero que lo tengáis en cuenta. Que podéis matificar las zonas que queráis. Como si queréis hacerlo todo. Lo que pasa que entonces ya no brilla. O no importa esta jugosidad. A la piel tan bonita. Decirme si habéis caído. Si vais a caer con esta prebase. Porque yo no tengo duda de volverla a comprar. Cuando se me acabe. O cuando esté por acabarse. Porque no me quiero quedar sin ella. Lo que sí que os tengo que decir. Que acabo de mirar en la página web. Y está agotada. Y es el producto. El único producto que está agotado. O sea. Que lo tenéis en cuenta. Por algo será. Así que. Ir corriendo. Así de claro. Y bueno. Hasta aquí ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Este tres en uno. Que le doy a esta prebase iluminadora. Y así. Por retabilizar un poquito más. Lo que nos gastamos. Espero que nos veamos. En el próximo vídeo. Para hasta entonces. Os mando un mega mega mega. Mua. Mua. Gracias.